Vale, y el problema viene cuando también este, no he terminado de, de como se llama, de grabarlo ni subirlo a otras partes que me habían quedado. Ok, meta de hoy es sacar 90 de aquí. Sí o sí, van a preguntar ¿para qué 90? Para que me abran los dos caminos, lo más rápido posible. Vale, venga. Y como pueden ver también, es como que me puse las pilas y ahora tengo a toditititos. ¡Eh, qué pedo sendo, cómo estás, Juan! Ya, ¿qué pasó? Ya llegó tu tiburón. No, 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 estamos bien, estamos bien. Aún no hemos, no has llegado tarde, estamos bien. Estamos a punto de ir contra el jefe final en el Pikmin. Y no sé, como puedes ver, arriba ya puse una meta de, para los emotes del canal. Ese es el siguiente mode a desbloquear. Necesitamos 5, 15 suscripciones para desbloquear ese espacio y poner ese nuevo mode. Así es, me he puesto las pilas y ese es el nuevo mode que vamos a desbloquear. De hecho el otro, el que había, no lo pueden, este, lo borré porque puse una versión mejor. Y pues bueno, van a tener que esperar a... ¿A cómo se llama? A poder usarlo. Vale. La música no me ayuda en nada. Vale. Creo que es por lo del stream. Espero que no. Vale, creo que ahí está. Sí, creo que sí se escuchó mejor. Vale. Pues la meta aquí es ahorita desbloquear todo lo que se pueda. Antes de ir contra el jefe. Porque la última vez fue un horror. Vale. A ver, dame un segundo, pobre. Digo tú, Sendo, porque tengo que... Vale, ya desbloqueamos eso. Voy a abrir el chat en mi cel para que pueda verlo. Porque mi compu se está trabando y no sé por qué. ¿Ya acabaste Pokémon? ¡No! Pabinomi, estamos jugando Pikmin. No exige. Digo tú, Sendo, perdón. Ay, no sé. ¿Qué estoy haciendo ya? Me pides mucho, chavo. Me pides mucho. Si apenas he tenido tiempo para poder hacer el emote y me pides esto. Ni modo. Pero sí, sí estoy planeando terminarlo. No se preocupe. Vale, a ver. De hecho, ahorita vamos a jugar para Hiper Mario después de esto. Venga. Venga. Ahí está. No, pequeño. Pequeño, pequeño, pequeño. Genial. Casi se nos muere ahí. Vale. Venga. Subid, subid, subid. Y tengo que ir a por los otros pequeñines. Porque si no, no me van a poder abrir el camino. Como la otra vez, Pabinomi, gracias a él, descubrimos que se puede hackear el juego. Ya que no había forma de pasta. ¿Quién se murió? Ay, ese pinche chamaco. Todo baboso. Venga, ahí está. Vale, necesito que me abran camino mientras ellos en lo que saco las bombas. Se murió el pequeño Pikmin. Es el mismo tipo que está, es el mismo que está ahí en la, en la, en la, en la meta. Es como que, ¿eh? ¿Qué es eso? Y se fue a suicidar el wey. Vale. Tengo que abrir camino, pero bueno. Se murió. Pobre vato. Él se suicidó. Hizo la suicidación. Vale, a ver, ya. Porque son un montón. Vale, ahí está. Ahora. Se subo por acá. Y me los llevo. Venga. Vamos. Agarren todos una bomba. ¡No! No, 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 no. Ok, ok, ok. Venga. Sabía que la ibas a explotar. Sí, guaguas. Bueno, a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, ocho porque... Ah, no, sí son diez. No, no, son nueve. Aún. No. No. Están torpes. Necesitaba más de las bombas para abrir el camino. Venga. Se murieron cinco. Sí, guaguas. Ahora no sé si me va a alcanzar las bombas para lo que quería abrir de camino. Que eso es lo malo. A ver, una. Venga. Ah, sí, sí, creo que sí. Entonces sí me da. Y... No, ese no. Venga. Venga. Ustedes no. No, joder. A ver, ven acá. Ven acá. No. Ven acá, ven acá, ven acá. Ok. A ver. Ahora vamos a tener que regresar todos ustedes. Venga. El escuadrón rojito es el que va a hacer todo el sacrificio para que podamos escapar hoy. Ok. Venid, venid, venid. Vamos a meter a todos. La music. La music. Escuadrón amarillito, por favor. A ver, venga. Son... Son diez. Y... Voy a estar cincuenta y cincuenta. Y los voy a tener que separar en equipos de diez para ganar al jefe. ¡Métanse rápido, niños! Vale, a ver. Ahí son... Son treinta. Son cuarenta y cincuenta. Genial. Voy a estar otros. Que sean los cincuentita. Ahí está. Cincuenta y cincuenta. Genial. ¿Por qué los pido así? Porque eso me va a ayudar a separar bien todo el... El ejército. Y así voy a aprovechar y no voy a dejar que se muera nadie. A ver. A ver, vengan todos. Y ahora sí. Quiero que se separen en equipos. Y... Quedan ustedes cuatro. Ok. Equipo amarillo. Ok. Equipo rojo. Vengan acá. Necesito solo un par de ustedes. Me va a faltar a uno. Ok. Con doce. Está genial. Por lo que me dijo Pominomi. Esta sección de aquí no se puede pasar si tienes el juego pirateado. Que en mi caso es eso. Porque estamos con el emulador. Escuadrón salsa picante. Entonces, como estamos con un emulador y no podemos jugar técnicamente. Vamos a tener que hackearlo de alguna manera. Esta... Este... Pues esta zona. A ver. No. Ok. Ok. Ese Pikmin rojito nos va a ayudar. De perlas. De perlas. Nice. Ok. Ya abrieron camino. Ahora tengo que traer a todo el escuadrón por acá. El escuadrón piña. ¿Y qué? El azul va a ser el qué? El escuadrón agua. El agüita de coco. Vale. Ahora. Tengo que hacer que me sigan. Porque si no estos weas se van a matar. Solitos. Ok, ok, ok. Ahí está, ahí está, ahí está. Entren, entren. Venid, venid. Eche, boludo. ¿Dónde están los demás? Acá están. Nice. Ahora. Hay que abrir la puerta. Uy, 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 uy. El escuadrón hielito. Vale. Voy a tener que separarlos. En equipos. Porque si no. Se me van a matar entre ellos solos. Vale, a ver. Escuadrón rojito. Formación de 10. Ok. Aquí otro escuadrón rojito. Formación de 10. Venga. Otro aquí. Este va a ser de 20. Ok. Acá quiero otro escuadrón. En este caso va a ser el amarillito. Otro de 20. Tengo que administrarlos bien porque lo que quiero, lo que menos quiero es que haya suicidas. Y tengamos pérdidas hoy. Vale. Ok. Están repartidos entre ustedes. Así que me voy a ir a enfrentar con estos. Uf. Uf. Se viene. Se viene. Ok. Venga. Voy a entrar yo solito primero. Y... Ok. Vale. Venite, chabuni. Ok. No. No. No hay que dejar que nos alcance. No hay que dejar que nos alcance. No. Venid. Vengan, 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 vengan. Ok. Vale, vale, vale. Vámonos. No. Venga. No. Ok. Por eso precisamente quería repartirlos. Para que no tuviéramos este problema. Ok, ok. Vengan acá, vengan acá. Ustedes dos, ustedes dos. Venga, 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 venga. Vámonos. Ok, ok, ok. No. ¡Lul! Justo lo que no quería que pasara. El mando. Ah, joder. El mando se me desconectó. No, 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 no. Ah, no puede ser, no puede ser. Voy a perder. ¡No! Méndigo mando, culo. Ah, no puede ser. Ok, ok. Ah. Bueno, me está dando chance, entre comillas. Switchy. Hola, weón, ¿cómo estás? El escuadrón valentía. No, 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 no. Ah, me choca que el mando se me desconecte. Justo ahora estoy a punto de perder. Ok. Ah, joder. Tengo que ir a recuperar vida, porque si no... Ay, no, no. Aquí el verdadero enemigo final es mi control. Porque se desconecta cada que se le da su regalada gana. Lo malo es que no tengo un mando inalámbrico. Ah, no. Digo, un mando alámbrico con cable. Chingaos. Y todo iba tan bien. Vale. Voy a poder preparar mi traje espacial, bla, 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 y... Estuvo cerquísima. Si esa cosa no se hubiera pausado ahí, hubiéramos estado completamente perdidos. Y hubiéramos perdido a 100 pigments. Vale, creo que ya se los comió, ¿verdad? Ya, ya se los comió. Vale, a ver. Veníte, escuadrón rojito. Que los tengo ahí separados para esto precisamente, este tipo de cosas. Vale. ¡No! ¡Otra vez! ¡Es en serio! Mi mando me odia. Y no tengo forma de ponerle pausa, que es lo peor. ¡Ah! ¡Cómo te odio! ¡No! ¡Ah, puta madre! Odio mi mando ahora. ¡Pero conéctate, chihuahuas! Menos mal, no me está haciendo nada, pero... ¡Ah, lo odio! Me acaba de hacer perder otro... ¡Ah, escuadrón! Por fin, a mí... ¡Ey, you bitch! ¡No! ¿Por qué volviste a poner eso, wey? Tenemos problemas con el méndigo jefe, todo por culpa del mando otra vez. Ya se desconectó dos veces seguidas. ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Ah! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Vamos bastante bien de vida! ¡Vamos bastante bien de vida contra el jefe! ¡Venga! ¡Vamos! Pequeñines, vengan, 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 vámonos, vámonos. ¡No! ¡Vengan! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Joder! ¡Venga, vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Parece ser! ¡No estoy leyendo el chat, así que no me pidan nada porque no estoy concentrado aquí! ¡Venga! ¡Que esté distraído con eso, que esté distraído con eso! ¡Bájenle la vida que puedan! ¡Ok, ok! ¡Uf! ¡Nay, se pegaron encima de él! ¡No! ¡Otra vez, no! ¡Méndigo mando culo! ¿Qué es esto? ¡Cada que yo quiera jugar, se vas a enfrentar contra mí! ¡Méndigo mando! ¡Ah, culo! Creo que ya ni tiene baterías para empezar, los voy a tener que cambiar. Bueno, pero por lo que escucho le siguen golpeando. Vale. ¡Ah, no puede ser! ¡Mimando todo horrible! ¡Es que sí tiene baterías! ¡No entiendo por qué hace esto! Y acabamos de perder así en Pikminx por culpa de eso y dos veces. ¿Qué es lo que más me molesta? Venga. Venga, venga. ¡Sí. ¡Muy bien! ¡Sí. Venga, venga Perdón que no estoy hablando Pero es que estoy concentradísimo Venga Ok, ok, parece ser que no voy a poder lograrlo No, no lo voy a poder lograr Vale, venga No, no voy a poder lograrlo Voy a tener que salir de aquí No, no puede ser Bueno, traigo bastantes reclutas Así que no debería de preocuparme Pero, ah, mendigo, mando culero A ver Toca reiniciar nivel, sí Porque es como decir Oli, na, na, na Y el estilo pop Pero debía no El escuadrón piño Ah, Dios mío No, no, no puede ser Voy a ir a Voy a ir a por unas pilas Para arreglar esto Porque siento que son las baterías Para empezar No, hasta vuelvo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Técnicamente tengo batería... Digo batería, sobre ello. Tengo todas las piezas ya. Ya nada más es el jefe. Me quedan varios días de sobra. Así que no debería tener problemas. De todos modos, no voy a guardar la partida y voy a esperar a que terminemos el nivel. Porque si no, técnicamente eso nos jodería todo. Vale, a ver. Te odio, mando. Eres como el problema de este juego. Justo ahora. Ah, 73 soldaditos. No, no voy a guardar. Continuar, última partida. Continuar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que pues el control me hizo jugarretas horrible y... Me mató a los Pikmin por culpa de eso. Se desactivaba el control y la pinche chingadera no me dejaba jugar. Ojalá, a ver, salga bien hoy. Traje a todos los Pikmin que pude de vuelta. A ver. Ve. ¿Por qué? ¿Qué coño te pasa? Mando. No lo entiendo. A ver. Es que no entiendo por qué lo hace. Ah, me choca que haga esto el control. ¿Cómo les vas a llamar a tus escuadrones? No tengo idea. Por mí no me espera. Digo, tú sendo. Espérame que esto... Me choca. A ver. Venga. No sé por qué tienes 21 días, pero vamos. Empecé a hacer el speedrun yo por mi cuenta. Y tenía razón. Se podía completar el juego en 20 días. Así que técnicamente tenía razón. Sí podíamos acabar el juego en ese tiempo. Pero bueno. Ah... Ok, acabo de sacar más Pikmin amarillos de más. Perdón. 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 A ver. No quería tantos. Quería solo un par. Y sacar... Para usar lo de las bombas también. Venga. Ah, no puede ser que no entraron todos ustedes. Vale, ahí está. De hecho... Fominomi... Sorry que no puedas usar el emote de... El nuevo emote de... El Pikmin Cool. Pero es por cosa de que... No se mueran ustedes. Vengan acá. ¡Joder! Vengan, vengan, vengan. ¡Joder! Vale. A ver, venid. Ok, vámonos. Es en serio. Bueno, no me voy a arriesgar por dos de ustedes que se fueron a suicidar. Vale, a ver. Ok. Los tengo separados. Por esa misma razón. Hoy aprendimos cómo se enoja Skin porque se desconecta el mando. ¡Cáese! Me molesta mucho que haga eso el mando. Y más cuando es el jefe final. Porque ya de por sí me molestó el otro día. Y estamos peor aquí ahora. Vale. Tengo que venir por las bombas. Vale. Venga. ¿Por qué nadie está agarrando bombas? Ok. Voy a tener que separar a los escuadrones con bombas porque estos güeyes se me van a hacer kamikazes y si no, me los van a venir a matar a todos. Venga, a ver. Vengan ustedes. Ok. Vamos a separarlos en equipos porque si no... Acá están ustedes. Vale, venga. Y ahora a separar a los rojitos que son los que más me importan. Ok. Aquí voy a dejar hasta que queden 40. Vale. Acá. Otros... Me queden 20. Y ustedes vénganse conmigo. Ok. Vale. No te desconectes, porquería. No te desconectes, por favor. Vale, a ver. Venga. Ok. Venga, vamos. Y... Vas a tener que comerte a uno. Venga. Venga, venga, venga. Atácalo, 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 atácalo. Vamos, 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 vamos. Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Venga, venga, venga. Venga. Ustedes vengan acá, chiquitines. Ustedes vengan acá, chiquitines. Venga, vámonos. Ahí está. Ok, ok. Vámonos. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Me está preocupando otra vez celeste. Ok. No, apunté mal. Sí, guaguas. No. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos bien, vamos bien de salud, vamos bien de salud. Vale, venga. Vamos por un poco más de, 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 de fuerza bruta. Ok. Vamos. Uno, 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 bueno. No, no, necesito uno, nada más. Bueno, con dos, está bien, está bien. Venga. Vámonos. Tenemos que darle, tenemos que darle. Vale, venga, 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 venga. Ok, ok. Creo que no fue buena idea haberme traído al kamikaze. Ah. Vale, vale. Bueno, sí, quizá, quizá. Ok. Vamos, vamos. Dele, 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 dele. Vale. Podríamos hacer más daño, pero, ok. Vengan, vengan, vengan. No, 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 no. Ok. No. Vale. No estoy viendo ni para dónde voy. Vale. Vámonos. Ok, ok. Pues vamos bien, entre comillas. Tengo que llevarme uno más de ustedes. Vale, venga. Ah, no, 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 no. No, baboso. ¿Por qué se lo vientas? Vale, a ver. Venga, venga. ¿Tienes hambre, weón? ¿Tienes hambre? Vení, vení por él. Venga. Vamos, vamos. ¡Ataquenlo, atáquenlo, 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 atáquenlo! ¡Auch! Me hizo daño él. Me hizo daño el amarillito. Vale, venga. ¡No! ¡Ah, joder! Se tragó a los 15, chihuahua. Vale. Ahora, por culpa de ustedes, por culpa de que uno de ustedes la cajeteó, voy a meter a todos ustedes. ¡Auch! ¡Ey, sigue vivo! ¡Venga! ¡Vámonos, vámonos! Venga. ¡Venga! ¡Ah, joder! ¡Venga, vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, vámonos! ¡Auch! ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Ataquen, ataquen, ataquen ustedes, pequeñines, pequeñines! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, venga! ¡Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede! ¡Ok, ok, vamos, 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 vamos! ¡Estamos a puntito, estamos a puntito! ¡Ok, creo que va a saltar! ¡Ok, no, 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 no! ¡Ok, venga! ¡Venga! ¡No, no, no, que no salte, que no salte, que no salte! ¡Venga! Con que no nos salte encima está todo bien. ¡Ok! ¡Vale, venga, vamos, vamos! ¡No estoy leyendo el chat así que no me exija nada! ¡Porque no estoy pelándolos! ¡No! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Ok, ok, ok! Voy a ir a por un poco más de los otros para que me ayuden. ¡Joder! ¡Vamos! Parece ser que bien. Pero bueno. ¡Joder! Estoy súper nervioso porque este weón está a punto de caer, pero me está matando todo lo que tengo. ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Salgan de allí! ¡Vale! ¡Vale, venga! ¡Venga! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Me mató a todos! ¡Ok! ¡Me quedan poquitos! ¡No sé cuántos sean ustedes, pero ok! Creo que es lo único que me queda ya. ¡Ay! ¡No puede ser que no lo pueda matar! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vámonos! 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 ¡Vengan! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos, matenlo, matenlo, matenlo Desháganse de él No, 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 no Ok, venga, venga, venga Ok Ah, joder Espero que no tenga que resucitar esta guionada Ok, vámonos, vámonos, vámonos Venga, no, 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 no Vamos, unos, unos miseros golpes más No Vas a morir Maldita Venga Desháganse de él, ustedes cinco Sé que tengo más allá afuera, pero no quiero cajetarla Vengan, síganme, síganme, síganme Hoy será el día en que tres pigmins se aniquilaron al jefe final Bueno, dos Vamos, lesgo Un día más Para traer la pieza Y nada más Venga Vámonos Ouch Vamos Sí 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 Desháganse de él Sí A huevo Muere Muere, maldita Ay, Dios mío ¿En serio, Olimar? La última pieza era un puerco No mames La última pieza es un puerquito No me lo puedo creer He encontrado la última pieza La caja fuerte De vale tu pinche alcancía es un puerquito Y está llena como siempre Cómo me alegro de haber conseguido De haber seguido buscando sin perder la esperanza Ahora puedo abandonar este planeta sin ningún remordimiento Puede que hasta recojan algún recuerdo para mi mujer e hijos Vale Voy a ir por Pigmin Fabián, llegaste tarde Demasiado Como 20 streams más tarde Decepcionado Pero hay dineros No me puedo creer Que haya pasado todo esto Vale Me voy a llevar todos los azules porque Siento que se van a morir No sé por qué Vale, a ver Venga, venga, venga Necesitamos esa pieza para hoy, muchachos Para hoy, para hoy Sí o sí Ok, venga, venga Vamos Traigo a varios por detrás Lol Vale Venga Traigan la pieza Traigan la pieza ¿Cuántos se me quedaron? No puede ser que se hayan quedado tantos ¿Qué es esto? Ah ¿Hay algún secreto por aquí o algo así? No parece ser, pero bueno No, no parece que haya nada Vale Venga, venga Vamos a recoger piezas, niños Ustedes dos, vengan acá Y esta de aquí Nice Pues ni tan mal, eh Bueno, y ahora Pues nada Tienen que llevar las piezas de vueltas a su A la nave Ah, buenas Me pasé el último stream De este jueguicito En el que no pudiste pasar el cebos Así sabía Ah, sí, había más bomba Ya vi No me avisan Ay, qué emoción Me terminé el primer Pig Bean Pero no vamos a seguir con el segundo Porque vamos a empezar a jugar Luigi's Mansion después Así es Hemos saldado nuestra deuda Vale, sabía que se me habían quedado un par de ellos aquí abajo Venga, vámonos Ahora sí Vamos a terminar el juego Pero como no veías el chat Pues no tomé mucha importancia Ah Sí lo estaba viendo Pero en mi celular Pero es que no estaba poniendo atención Por ver el S Pigmin 4, por favor Sí, Nintendo Pigmin 4 Porfis O un remaster Para la Switch Para volverlo a jugar De una En un solo stream Tú 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 Parararara Pam, pam, pam ¡Yay! Por fin he recuperado todas las piezas de mi nave Ahora puedo regresar a Okotati Por fin No digas nada ¿Qué? ¿Por qué no? Oh, yeah Oh, 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 yeah De hecho, Pominomi, ¿viste los emotes? Están super cool El nuevo que hice Ay Venga, venga Pequeñines, gracias por ayudarme Esto es un hasta pronto No un adiós, amiguitos Venga, nos vamos Ay, se están tomando de las manitas No hagan eso Que me van a hacer llorar Oh, pinches monitos agresivos Ya se están defendiendo solos Ya está ¿Ya está qué? ¿El 4? No sé Creo que no Pinche audio culero No me hagas esto Justo ahora Genial Ahí está Mira Mira Uh Hay de Espera un segundo ¿Hay más Pygmins? O sea Sé que hay morados Y blanquitos Y eso Pero Y de piedra Pero ¿Por qué hay uno verde? Pygmins 4 Confirme desde el Pygmins 1 Con más Pygmins de colores Pues no sé Pero el audio Se me está cracheando Bien Y ya me desespero Venga No Adiós Pygmins Piezas 30 Días 21 Pygmins supervivientes 864 69 Y el total de Pygmins perdidos 388 Digo 388 Solo con la nave Completa Total de Pygmins plantados ¿Plantí tantos? ¡Wow! Pinche audio Se me está cracheando Todito A ver Motor principal Venga Motor principal El positronador El dinamo El perco de aleación Radar enigüéntico Bla 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 Oh Estas Las últimas 5 Eran las piezas insignificantes No necesitábamos recuperarlas Bueno No importa Las rosas Y la inward Sí Vale Guardar Sí Hemos terminado Pygmins El primer Pygmins que juego en mi vida Pinche música No me dejan disfrutarla La voy a poner de fondo Voy a quitar el audio del stream Y voy a poner el fondo ahí Para que no se escuche Ay pues nada Ahora sí Hemos terminado Pygmins Estoy muy feliz De que terminé el juego Del personaje que hago main en Smash Nunca había jugado Pygmins como tal La verdad es que es muy bonito Te lo ves como un juego Super colorido y todo Porque son unas criaturas super adorables Pero realmente es toda una guerra ahí adentro Es como que saber administrar bien Saber cómo enfrentarte a cada bicho Y saber cómo utilizar a cada uno de tus escuadrones La verdad Ahora que lo pienso El 200 va a ser de lo más complicado Por el hecho de que Ahora tenemos a dos capitales que controlar Así que Pues no sé Yo ando feliz con esto ¿Ya jugaste Paper Mario? O es ahora Es ahora que vamos a jugar Paper Mario Main Olimar Nunca vi nada igual Así es Soy Main Olimar Desde Smash 4 Ahora Animal Crusty Este juego es todo una No mami Vale Dejenle bajo el juego Porque Conche Cracheada de audio Que me hacen Vale ¿Hay alguna forma de que me salten los créditos Y me salga algo distinto? No No me dejen saltar los créditos Joder Quiero saltar los créditos Para ver si había algo más El 2 es mejor Oh Yo igual Yo igual sé raro Con un Main Planta Piraña ¿What? Yo tengo Será raro Pero como coleccionista de Amiibos Tengo mi Amiibo De los Pikmin De A-Pikmin Tengo mi Amiibo de Olimar Y tengo mi Amiibo De Planta Pirañita Que de hecho estoy pensando Hacer un Emote De Planta Pirañita Ya que es Como un Pikmin Gigante Uy Que bajón de ánimo De Happy End Si Si Lo logramos Mira Ay Las Raleas Culeadas Amén Venga Ahora quite el mando Y ahora ya no puedo Vale Pues eso fue todo Por Pikmin No lo volveremos A tocar en años Genial Es una agonía Jugar esta cosa Aunque parece adorable Desde el principio Pero bueno A ver Vamos a terminarlo Como un video de Youtube Espero que les haya gustado Compártanlo Suscribanse O denle a like Y síganme en Twitch Que aquí es donde lo jugamos Chao No lo